Enrique VIII fue el segundo rey de la Casa Tudor, que reinó en Inglaterra entre 1509 y 1547. Era hijo de Enrique VII, que acabó con la vida de Ricardo III de York en la batalla de Bosworth en 1485, finalizando así la Guerra de las Rosas, que había durado entre idas y venidas 30 años. A pesar de suceder a su padre en el trono, Enrique no era el heredero, pero al morir su hermano Arturo, en 1502, se convirtió en príncipe de Gales y unos años después, en 1509, llegó al trono tras la muerte de su padre. Cuando era joven, era un príncipe agradable y simpático, con gusto por las artes y las ciencias, era alto, fuerte y atlético, resultando muy atractivo para las mujeres de la época. Se mostraba fuerte y viril, y quería que todos vieran que era el mejor y el más poderoso. A pesar de este grandísimo ego, en privado le atormentaban los miedos y las posibles amenazas, y era terriblemente inseguro en cuanto a su derecho al trono, porque provenía de una rama ilegítima, Beaufort, de ahí sus continuas sospechas hacia la aristocracia. Esto puede verse ya en sus primeros momentos como rey. Ante el peligro de posibles complots nada más hacerse con la corona, en junio de 1509, ordenó la detención y muerte de los dos consejeros más cercanos a su padre, y los más poderosos, y por tanto más peligrosos, Ricardo Epson y Edmundo Dudley. A la vez hizo algo brillante, proclamó un perdón general en el país, logrando gran popularidad y apoyo de sus súbditos. Sin embargo, con estas detenciones, a las que seguirían otras en los años inmediatos, comenzó a implantar el miedo en la corte. Enrique se había casado días antes de ser coronado con Catalina de Aragón, a la que demostraba genuino afecto. Era hija de los reyes católicos, y también la viuda de su hermano Arturo. Tras año y medio de matrimonio tuvieron un bebé, pero moriría a las pocas semanas, y esto es algo que se volvería a repetir a lo largo de los años, porque Catalina perdió hasta cinco bebés, y con el tiempo, tener un heredero se convirtió para Enrique en una obsesión. Pero antes de que esto sucediera, Enrique fijaba sus anhelos en Francia, y aliándose con el rey Fernando el Católico, que tenía sus propias guerras en Italia contra los franceses, persiguió por un tiempo su sueño, de manera que en 1512 lanzó una flota de barcos ligeros, potentes y manejables contra Francia. Por entonces, Enrique era un devoto esposo. Catalina era una mujer muy preparada e inteligente, y Enrique le demostró pronto su confianza, dejándola a cargo del gobierno en su ausencia. Los escoceses, aprovechando esta circunstancia, invadieron el norte de Inglaterra, pero Catalina preparó la defensa y acudió con el ejército derrotándolos en la batalla de Floden. En Francia, Enrique había vencido a los franceses poco antes en la batalla de Spurs, pero el éxito fue menor, y en 1514 dejó la campaña por falta de dinero. Pero si al principio Enrique y Catalina formaban un matrimonio feliz, y ambos sufrían juntos las pérdidas de sus hijos, con los años éstas le hicieron pensar a Enrique que Catalina no le daría ningún hijo varón. La pena se convirtió en insatisfacción y en resentimiento, lo que le llevó a alejarse de ella y a buscar otras mujeres. Ya en 1519 tuvo un hijo con Elizabeth Blount, y en 1527, habiendo conocido a Ana Bolena, empezó a pensar en anular su matrimonio. Lo que seguramente no esperaba es que Catalina no aceptaría tal cosa, y que iba a luchar por los derechos de la princesa María, la única hija del matrimonio que había nacido en 1516. Pero tener un heredero no fue la única obsesión de Enrique, la otra fue la vigilancia constante de la aristocracia a través de una red de informadores. El rey acusaba de traición y eliminaba a cualquiera que supusiera una amenaza. El duque de Suffolk en 1513, el duque de Buckingham en 1521… En 1526 había conocido a Ana Bolena, que no quería ser su pasatiempo, sino convertirse en reina. No consentiría estar con él mientras no le prometiera matrimonio. Este dato es muy importante porque consiguió que él pensase en ella como su esposa y no como su amante, lo que hizo prender en Enrique la idea de la nulidad con la reina Catalina. Además, encontró en ello la solución para tener el heredero que tanto deseaba. El encargado de lograr la nulidad fue Thomas Walsh, principal consejero de Enrique, que de origen humilde, había sido encumbrado hasta convertirse en cardenal y lord canciller. Pero era una tarea imposible. Por un lado, la iglesia nunca concedería la nulidad a un matrimonio tras más de 20 años, y por otro, Catalina era la tía del emperador Carlos V, y la iglesia no se enfrentaría a él por un capricho de Enrique. Walsh perdió el favor real con este fracaso, y como otros muchos fue acusado de traición, pero no murió ejecutado, sino de un soponcio en 1530. Ante la negativa de la iglesia, Ana, que traía ideas protestantes de Francia, pensó que el rey era el gobernante del Estado y de la iglesia en su reino, dependiendo solo de Dios, y no necesitaba el permiso papal para divorciarse de Catalina. Enrique lo consideró una gran idea, y rompió con Roma anunciándolo en el Parlamento en 1531. La reina Catalina fue enviada fuera de la corte y Ana ocupó sus aposentos. En 1534 fue titulado cabeza de la iglesia con un mensaje claro. El que se opusiera a ello sería acusado de alta traición, significando la muerte. Es importante señalar que aunque en público se mostraba como un hombre reformado, en privado Enrique mantuvo su religión intacta y oía misa todos los días. Ana se casó con Enrique en 1533, esperando ya un hijo, pero resultó ser una niña, la futura Isabel I. Esto le supuso un revés a Enrique, porque no solo no tenía un heredero, sino que muchos se mostraban descontentos con sus decisiones. La ruptura con Roma, que no fue una maniobra religiosa, sino política y económica, no era del agrado de tipos como Tomás Moro o Juan Fischer, que fueron ejecutados de manera cruel, haciendo al rey muy impopular. En enero de 1536, durante unos juegos, Enrique sufrió un accidente que puso en peligro su vida. Esto tuvo graves consecuencias. Lo alejó del ejercicio para siempre, lo que influyó mucho en su físico y en su carácter. Y por otro lado, Ana, ya preocupada porque Enrique se estaba cansando de ella, del susto perdió el hijo varón que esperaba. Thomas Cromwell, primer ministro desde 1532 y rival de Ana en cuanto al favor real, construyó una acusación contra ella muy conveniente para Enrique, que ya tenía tratos con Jane Seymour. Ana fue acusada de incesto y conspiración y ejecutada. Ese mismo mes Enrique volvió a casarse con Jane Seymour. Thomas Cromwell tampoco tendría un buen final y sería igualmente ejecutado en 1540. Pero antes de esto, entre 1534 y 1535, se había realizado un estudio de la riqueza de la iglesia conocido como el valor eclesiástico. En marzo de 1536, el parlamento abolió las instituciones religiosas y fueron confiscados sus bienes pasando a manos del rey, multiplicando así sus ingresos. La pérdida cultural fue inmensa, sin contar las ejecuciones que se fueron llevando a cabo. Entre 1535 y 1539, cerca de 20.000 monjes y monjas quedaron sin hogar y 563 monasterios fueron destruidos. Esto sacudió al país entero. Los monasterios eran el centro espiritual de la comunidad, pero también eran centro de la vida social y de la economía. Enrique vendió estas tierras eclesiásticas a una clase pudiente y enriquecida, mercaderes, granjeros, que no era noble, lo que permitió que ascendieran socialmente, fortaleciéndose y creciendo una clase social situada entre el pueblo y la nobleza. Generar una clase social poderosa que le favoreciera fue una idea brillante para Enrique. Esta clase social, de gentry, dominaría la casa de los comunes hasta mediados del siglo XIX. Enrique tuvo un hijo varón con Jane Seymour en 1537, el futuro Eduardo VI, pero ella murió a los pocos días. También ese mismo año tuvo lugar la peregrinación de Gracia, una revuelta en el norte que fue sofocada con la ejecución de los cabecillas. Este hecho marcó un cambio absoluto en el reinado de Enrique. A partir de ese momento, nadie estaba seguro, pero no solo en la corte, sino en toda Inglaterra. En estos años Enrique empezó a engordar, a sufrir fuertes migrañas, a sentirse enfermo con terribles heridas en las piernas que le impedían andar. Mantenía abiertas las heridas para que supuraran, provocando un olor nauseabundo. Apenas se movía, era ansioso, depresivo y sospechaba de todos. Pero seguía queriendo dar la imagen de un rey viril y poderoso, y seguía buscando esposas. La siguiente fue Ana de Cleveris, una joven noble alemana y protestante con quien casó en 1540. Pero el matrimonio resultó un fracaso desde el principio, y pronto se divorció para casarse enseguida con Catalina Howard. Tampoco duró este matrimonio, y en febrero de 1542, Catalina fue decapitada por adulterio y traición. A pesar de estas decepciones, volvería a casarse en 1543 con Catalina Parr, su sexta y última esposa. Enrique volvía a tener ansias de conquista, y dentro del contexto de las guerras italianas de Carlos V contra Francisco I y Solimán el Magnífico, planeó otra invasión de Francia. Así en 1544 participó en el asedio de la pequeña localidad de Boulogne, que cayó en manos inglesas. Tuvieron que subirlo al caballo mediante una polea, y después las piernas se le hincharon tanto que hubo que cortarle la armadura para quitársela. A pesar de esta victoria, el rey no estaba en bancarrota, y en 1546 firmó con Francia la paz de Ardres, acordando que Boulogne se devolvería a los ocho años a cambio de dos millones de escudos. Enrique nunca alcanzó la importancia que ansiaba en la política europea. Su salud empeoraba. Murió el 28 de enero de 1547 a los 55 años, como católico y sin cambiar los dogmas de fe. Pero había abierto la puerta a la reforma protestante, que fue definitivamente impuesta durante el reinado de sus hijos, Eduardo VI e Isabel I. a hacer de Diana. Gracias,阿 Montag. Lazes de la Guardia Gracias por ver el video.